Melaque Paradise, el lugar que lo tiene todo. Contamos con servicio de camping, casa vacacional, trailer park, alberca, terraza de eventos y bóngalos. Nuestras instalaciones cuentan con todos los servicios incluidos. Camastros, áreas verdes, baños y regaderas con agua caliente, mesa de ping pong y futbolito. En tus próximas vacaciones contamos con casa vacacional para 16 personas. Ven con toda tu familia, casa con 5 recámaras, alberca, comedor para 10 personas, cocina equipada, wifi gratuito, lavandería, terraza con asadores, cochera amplia para 6 autos y aire acondicionado. Estamos ubicados en calle Emiliano Zapata 148 entre Revolución y Pedro Moreno, Colonia Villa Obregón en Melaque, Jalisco. Teléfono celular 331-709-0744, Melaque Paradise, el lugar que lo tiene todo. Teléfono celular 331-709-0744, Melaque Paradise, el lugar que lo tiene todo.